Vivimos en un mundo en constante movimiento, paralelo, equidistante. Un mundo gobernado por el cambio, la tecnología, la eficiencia, la infinidad de posibilidades como un código binario que se extiende etéreamente. Somos privilegiados, como muchos lo fueron, y somos parte de una nueva era dentro de nuestra pala de existencia de tan solo 10.000 años. Estamos viviendo y somos contemporáneos de lo que a mí me gusta llamarle la edad del verde. Buscamos cambiar nuestros hábitos, encontrar nuevas tecnologías renovables, pero por sobre todo, entregarle la potestad de ser vida a lo que ya vive, el aire que respiro, cada árbol que miro, cada gota de lluvia que cae sin dejar un respiro. No obstante, muchos, o bueno, algunos, de nosotros los humanitos, nos enfrascamos en el fanatismo, en el convencimiento desmesurado. Por eso, en este episodio de Amarillo, Azul y Roto, analizaremos el ecologismo, el extractivismo y el capitalismo. ¿Puede existir una simbiosis entre ser responsables con el ambiente y aún así tomar los recursos que nos ofrece? ¿Puede ser una realidad, un mundo 100% ecologista, o es esta una utopía más de la que tanto nos han vendido? Yo soy Juan Martín Rivas, y ya tú sabes, esto es... Amarillo, Azul y Roto. Amarillo, Azul y Roto. Justo quería empezar por eso, Mamel. ¿Qué te trajo al Ecuador? Que nos cuentes un poco quién eres, qué has hecho en el Ecuador, y por qué defiendes tanto un país que no es tuyo, qué te vincula tan fuertemente al Ecuador, y por qué defender los derechos del ecologismo, digamos, ecuatoriano tan acérrimamente. Hola a todos, mucho gusto conocerles y felicitaciones por el podcast. Un gustazo participar en estas conversaciones que son tan importantes y actuales, ¿no? Estamos con elecciones en el horizonte cercano, entonces hay que discutir muchos temas para ver cómo posicionarnos. Yo vine al Ecuador después de graduarme en 2004 de la universidad, y llegué, de hecho, con la caída de Gutiérrez, y me fascinó ver la movilización de los ecuatorianos en las calles, y como politóloga, ¿no?, he estudiado en los estados fuertes y los estados débiles, y la teoría política te dice que cuando no logran quedarse los estados en estados débiles, pero mi impresión en el 2004 en las calles de Quito, con toda la movilización ciudadana que había contra un gobierno que era abusivo, que era corrupto, que manipulaba a las instituciones, fue al revés de que había una fuerza democrática en el Ecuador única, y que no era un indicador de debilidad, sino que de fortaleza, de derrumbar a gobiernos abusivos e incompetentes. Y de ahí empezó un poco mi enamoramiento con el país, vine por un trabajo en la Universidad de San Francisco de un año, y me fui quedando dos, y tres, y cuatro, y me fui, volví, trabajé en Riobamba, después en Quito de nuevo, y en realidad nunca logré salir definitivamente del Ecuador, y siempre mantuve el chungo, se quedó en la yacta. Bueno, entonces si ahora ya podemos entrar en materia, yo quiero preguntarte a ti primero, Manuela, ¿por qué vamos a hablar del ecologismo, digamos que de una o principalmente? ¿Qué postura tienes sobre el ecologismo tú? ¿Qué es el ecologismo para ti? Creo que el ecologismo es la realización de que la naturaleza es parte de la sociedad. Hay varios niveles de ecologismo, hay los que creen que hay que cuidar la naturaleza porque dependemos de la naturaleza, hay otros que entienden la naturaleza como una extensión de la sociedad, es decir, que hay los primos humanos y los primos animales y vegetales, ¿no? Y que todo eso es la familia ampliada, y que todos nos tenemos que proteger porque somos parte de un equilibrio. Y hay los otros que quieren proteger la ecología más que los seres humanos porque es menos agresiva tal vez, ¿no?, que los seres humanos. Yo diría que para mí la ecología es una relación de igualdad entre las varias especies que somos, humanas y no humanas. Bueno, claro, en este tema hay diferentes posturas, hay gente que lo ve así. Tú, Sebastián, ¿cómo lo ves? ¿Qué es el ecologismo para ti? Primero que nada, Manuela, muchas gracias por estar aquí junto a nosotros conversando sobre este tema muy importante. Yo como Manuela concuerdo que no hay una definición para el ecologismo. Significa diferentes cosas para diferentes personas, culturas, dependiendo de dónde naciste, dónde creciste, puedes pensar el ecologismo de diferentes maneras. Para mí, pero el ecologismo sí es una forma para concientizar que tenemos que cuidar a la naturaleza, a nuestros hábitats, a nuestros ecosistemas, de ver cómo podemos balancear nuestro confort, la innovación, el crecimiento económico con la naturaleza y con este planeta en el que vivimos y que tenemos que cuidar. Porque en mi opinión no hay otro y no veo que va a haber otro en mucho tiempo. Entonces sí, es muy importante. Y más que nada, más que un movimiento político, una ideología, es una campaña para que la gente se dé cuenta que esto es importante, que al mundo hay que cuidarlo y que sí hay maneras, a mi parecer, de cuidar la ecología, nuestros ecosistemas, la naturaleza, pero también no hay que sacrificar mucho de esta vida moderna en la que hemos llegado y todo lo bueno que eso ha traído también para un montón de gente en el mundo. Entonces para mí la ecología es eso, es una campaña para incentivar y para enseñar a las personas por qué es tan importante cuidar de la naturaleza y del planeta, ¿no? Y Anastasia, ¿tú concuerdas con estas visiones de lo que es el ecologismo? Bueno, en realidad yo creo que es innegable que el ecologismo es importante, innecesario. Sin embargo, creo que el ecologismo actual, también en lo personal, considero que está lleno de miedo y falacias. Para mí el ecologismo, ya más que ser un movimiento ambiental, se volvió un movimiento político. Según yo, y desde mi punto de vista, el ecologismo nace a partir del famoso economista Tamaltus. ¿Qué es lo que se llama las malas lenguas? Quiero un economista inglés y académico reconocido en las áreas políticas, económicas y sociales, así como demográficas. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Porque él dijo que la población crece geométricamente y los recursos crecen aritméticamente. Lo cual ya puso una postura y en verdad le empezó a declarar una guerra al capitalismo. Él empezó a decir que el mundo se iba a acabar debido a la sobrepoblación y la escasez. Sin embargo, yo creo que nos podemos dar cuenta de que este discurso lleva años y también no es 100% cierto. Los recursos se han sabido compensar de la mano con la tecnología, y la innovación. Yo creo que hoy en día el ecologismo también se está volviendo una ideología muy fanática y radical. Yo en lo personal me considero humanista, entonces me alegro con cada nuevo ser humano que nace en este mundo y agradezco a las empresas y a la tecnología por cada vez permitir que estos humanos tengan una vida más digna. Sí siento que el ecologismo hoy se ha encargado de decir que el ser humano es una peste en este universo y ha declarado una guerra contra el sistema de producción y la humanidad. Entonces yo creo que el ecologismo hoy debería enfocarse más en cómo buscar conciliar ambas partes, es decir, la importancia de también ayudar a que el mundo progrese, a que la gente tenga una vida más digna, y de esto se consiga a través de estar recursos, pero hacerlo de una manera renovable, consciente y sustentable. Creo que un problema es que hoy en día cada uno está jalando para su lado y creo que ahora el ecologismo debería tomar un rol de buscar un beneficio para ambas partes, tanto como a la naturaleza como al ser humano. Y sí siento que muchas veces tiene una postura muy radical de solo es la naturaleza y los humanos somos la peor peste, la peor pandemia de la humanidad. Entonces esa es mi postura personal y creo que tal vez el ecologismo es muy radical en la actualidad. Sí, en eso me parece muy interesante esta perspectiva. En eso lo importante es ver que el ser humano y la naturaleza somos parte de uno, somos parte de la naturaleza, ¿no? No es que la naturaleza está junto con nosotros, es que el ser humano, la humanidad, es una forma de naturaleza. Y es verdad, cuando escucha Anastasia piensa en Galápagos, donde se protege a los lobos marinos a cualquier custo, con muchos millones de dólares que vienen de afuera y la comunidad local no tiene protección. Entonces no hay problema en tratar mal a las esposas en las casas o en tratar mal a los pescadores locales, pero no se puede tratar mal a los lobos marinos porque ellos tienen más valor que el ser humano. Y no es así, todos tenemos valor igual, igual que la naturaleza no pertenece al hombre, la naturaleza tampoco está arriba del hombre, somos parte de un conjunto, ¿no? Sí, claro. Es interesante porque aquí llegamos a un punto en donde Anastasia trajo, que es, yo creo que mucha gente, por así decirlo, relaciona mucho el ecologismo con la izquierda, y Anastasia habló de conciliar ambas partes. ¿Se puede hacer eso? ¿Es el ecologismo, está ligado el ecologismo a la izquierda en algún sentido? No sé qué opinan, pregunta abierta, el que quiera empezar, que empiece. Bueno, si es que puedo seguir yo, quería decirle que siento que actualmente los seres humanos están muy enfocados en pensar que hay muchísimas cosas malas del sistema capitalista, y yo creo que sí puede existir un ecologismo también de derecha, un sistema capitalista de derecha. Yo creo que el capitalismo es aquel que también se ha encargado de crear avances y mejoras, tanto para el ser humano como el medio ambiente, porque es el sistema capitalista el que está en constante desarrollo de autos eléctricos, de purificadores de dióxido de carbono, filtros, sistemas de limpieza y purificación de agua, etc. Yo creo que, obviamente, el sistema de producción industrial tiene una contaminación fuerte que afecta, pero sí siento que, por el otro lado, hay empresas y países que están tratando de compensar, como el caso de China o India, que han hecho plantaciones masivas de reforestación, que sí han creado avances para el mundo. Entonces, yo creo que el claro ejemplo del aceite de ballenas, que en un inicio se utilizaba aceite de ballenas para hacer luz, y casi se extingue completamente esta especie, hasta que con el tiempo el sistema capitalista descubrió un método más eficiente y más moral, porque es mucho más moral, que fue la acera de velas, luego el foco eléctrico, y así. Entonces, yo creo que, a su vez, la industria también está evolucionando a ser más conscientes. Yo no creo que necesariamente el sistema capitalista se sienta en explotar todos los recursos, sino que, efectivamente, busca lo más eficiente, y todos estamos conscientes de que los recursos son escasos, entonces no tiene nada de eficiente extinguir especies, ni acabar con todas las selvas de nuestro país, ni de todo el mundo. Entonces, yo creo que sí se puede conciliar ambas partes y llegar a un acuerdo, en mi punto de vista personal. Y creo que el capitalismo sí está poniendo de su parte para compensar la mano, o sea, llevar de la mano la tecnología y la innovación con la naturaleza, para cada vez, como esto que les digo, crear autos eléctricos, crear nuevas formas de consumo, más sustentable, más consciente, así mismo como producción. No sé si tienes algo para agregar, Manuela, en este rubro. Yo diría que no es cuestión de derecha y de izquierda, porque, por ejemplo, en lo que mencionó Anastasia ahora, ella habla de China, de sistemas que no son capitalistas, que son comunistas, y el comunismo de la Unión Soviética, por ejemplo, fue muy importante en el desarrollo industrial. La industria no es solo de derecha, es de izquierda también. Entonces, el problema no es ser de derecha o de izquierda, que al final también son categorías europeas creadas con la Revolución Francesa, ¿no? El problema es más el Estado y el funcionamiento del Estado como un sistema capitalista que significa de acumulación de valor, ¿no? El capitalismo es un sistema, no es un ente, entonces no es ni bueno ni malo, es un sistema que funciona con muchas contradicciones adentro y con agentes distintos adentro, de derecha y de izquierda, de generaciones distintas, de centro y de perifería. Entonces, hay diferentes intereses dentro del sistema capitalista, pero el capitalismo en sí es el principio de acumulación, ¿no? De extracción y de acumulación de valor. Y el valor puede ser monetario, puede ser recursos naturales, puede ser de capital humano, la esclavitud de seres humanos fue eso. El problema es que cualquier sistema basado en la acumulación inevitablemente va a tener un impacto negativo en la naturaleza, ¿no? Que es el principio de sacar más de lo que se necesita para el principio de acumulación. Y eso es la estructura del Estado. Es decir, que los Estados que tenemos principalmente en el Nuevo Mundo, es decir, en las Américas, en Australia, Nueva Zelanda, todo el mundo que fue supuestamente descubierto por Europa después de 1492, es un mundo que fue utilizado y creado, institucionalizado para el extractivismo. Yo soy de Brasil. Brasil es el nombre de un árbol. La primera cosa extraída de Brasil era un árbol que permitía tingir en rojo a telas en Europa. Y esta primera extracción es lo que lleva el nombre. Por Argentina viene el Mar del Plata, ¿no? Toda la plata que fue sacada de Potosí en Bolivia y en todas las zonas de plata y oro en toda América fueron centrales para la construcción del Estado. Entonces, el rol del Estado es organizar y distribuir quién puede sacar qué, cuándo, cómo, ¿no? Es una organización del extractivismo. Entonces, el extractivismo es estructural de la máquina estatal de América Latina. Puedes poner a Evo Morales en Bolivia, él sigue extrayendo el salario de Uyuni. Puedes poner a Chávez en Venezuela y él sigue vendiendo petróleo para hacer funcionar el país. Es decir, el principio de extracción, que sea de derecha o de izquierda, sigue siendo lo que financia el Estado. Y ese es el problema fundamental. Y por eso que los pueblos indígenas no... Claro que tienen una tendencia de izquierda porque están a favor de la redistribución, del respeto de los derechos humanos, de los derechos trabajadores, de ellos que han sido esclavizados durante siglos. Hay una deuda gigante, obviamente, del continente con los pueblos indígenas que sigue pendiente, que hay que resolver. Pero más allá de la izquierda, los pueblos indígenas tienen una contestación de cómo el Estado extrae la naturaleza. Y eso va mucho más allá de la derecha y de la izquierda. Es interesante lo que pones, que el extractivismo va mucho más allá de una ideología política, sino más bien casi que presentándolo desde un punto de vista moral. Sebastián, yo no sé qué opinión tienes tú sobre esto. ¿Difieres o con... Con Manuela, ¿estás con Anastasia? Cuéntame. Yo creo que sin movimientos sociales que se dan cuenta que en ciertas áreas el capitalismo tiene que ser reformado, porque yo sí soy capitalista y creo que el capitalismo ha bajado el nivel de pobreza mundialmente. Y, o sea, esto es lo que creo. Ha bajado el nivel de pobreza a nivel mundial de una manera absurda estos últimos 100 a 50 años. Y creo que este es el mejor momento, prepandemia, obviamente, para ser un ser humano en el mundo. Pero el capitalismo sí es un sistema extractivista y sin movimientos sociales, sin personas que te digan, a ver, aquí si extraes petróleo o si extraes... o si abres una minería, esto va a cambiar radicalmente nuestra forma de vivir, cómo nosotros cosechamos, cómo nosotros tenemos... o sea, cosechamos frutos, cazamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y necesitas esos movimientos sociales para pararle un poco al capitalismo, para decir, ve por aquí capaz que no es, capaz hay una mejor manera de hacer esto, capaz hay una mejor manera de extraer petróleo, tenemos que tener en cuenta las opiniones y las necesidades de estos pueblos marginados, porque no es que es un pueblo marginado en el mundo que nos está diciendo estas cosas, o sea, vemos muchas veces en todo el mundo, en Norteamérica, en el África, en Latinoamérica, que hay estos movimientos liderados por personas endémicas de esas zonas que dicen, o sea, nosotros no estamos de acuerdo con que tú vengas y saques estos recursos porque sí, de nuestras tierras. Entonces, si esto sigue pasando una y otra vez, tiene que ser por algo, en mi opinión. Entonces, tenemos que ver y tenemos que ver cómo podemos llegar a acuerdos con estas personas que han sido históricamente ignoradas para que el capitalismo que nos ha beneficiado a nosotros, porque yo 100% he sido beneficiado por este sistema, pueda beneficiar a más personas. Y ahí sí creo que es importante tener regulaciones ambientales, ver cómo podemos usar el sector privado para fomentar el crecimiento de una manera responsable y etcétera, etcétera, etcétera. Porque yo, si lo dejas al capitalismo que haga lo que haría sin ninguna regulación, creo que acabaría con el mundo, personalmente, ¿no? Entonces, yo creo que estos movimientos sociales son súper importantes, pero creo que el sistema funciona. El sistema tiene que ser constantemente evaluado y constantemente reformado, pero el sistema está ahí y en mi opinión podemos hacer que funcione para más personas y más personas y más personas, porque como los seres humanos no es perfecto, pero trabajar para que siga llegando a esa perfección es algo que a mí me parece de mucho valor. Cuando Sebastián metió el tema de la extracción del petróleo, por ejemplo, tomemos un ejemplo del Ecuador, el Yasuní y Teté, él mismo ya un poco introdujo la pregunta de ¿se puede extraer los recursos petroleros dentro del Yasuní o se podían extraer los recursos petroleros dentro del Yasuní, así sea parcialmente, con el apoyo de los pueblos ya contactados que serían afectados y que podrían verse beneficiados? Creo que es un tema interesante porque pueden haber diferentes opiniones en este tema, especialmente siendo el Yasuní, la reserva ecológica más biodiversa del mundo. Bueno, no hay mucho tema porque los pueblos no quieren invasión en sus territorios. Entonces, si una mujer dice yo no quiero tener relación sexual contigo, ya estamos de acuerdo después de un par de siglos de pelea de que es un derecho al sexo consensual, de que el hombre no puede venir y tener sexo a la fuerza. Esa es violación, hoy en día está ya codificado en normas nacionales e internacionales como violación. Cuando entramos a la fuerza en un territorio e imponemos diciendo tú crees que no es bueno para ti, pero yo he beneficiado del capitalismo supuestamente y yo sé que te va a hacer bien este sistema de extracción de petróleo porque te voy a dar una platita y te vas a comprar un carro o alguna cosa así. No puedes decidir tú lo que es bueno para la gente. Si la gente dice no, no es el sistema que queremos y queremos tener el derecho a la libre determinación, a la consulta previa, libre e informada, eso es algo que se tiene que respetar. Primero porque ya está en las normas internacionales de derechos humanos, no solo en las normas internacionales de Naciones Unidas. En la AIA, en la Corte de Derechos Humanos de la AIA, Corte de Justicia, el crimen de genocidio ya tiene una subcategoría de ecocidio. Provocar un ecocidio, por ejemplo, con derrames petroleros, es equivalente, es parte del proceso de genocidio. Entonces, ya a nivel jurídico ya no hay por dónde, ¿no? En Ecuador hay los derechos de la naturaleza y todo lo demás. Pero además de eso, no es que los pueblos indígenas son estúpidos y salvajes y no saben lo que es el desarrollo, ellos saben muy bien y si están resistiendo es porque saben el costo de este supuesto desarrollo. Entonces, cuando uno de ustedes dice, ay, pero yo he beneficiado del capitalismo, en el agua que tú bebes hay plástico, hay plástico que en realidad es petróleo, por eso nos estamos muriendo ricos y pobres juntos de cáncer. Claro que los ricos tienen acceso a más médicos, a más hospitales, a más medicina y se mueren un poco después, pero todos estamos bebiendo agua, la agua que sale de los páramos en Ecuador ya tiene microplástico adentro, el sal de mar que tomamos tiene microplástico adentro. El petróleo es una enfermedad global, es un sistema que está enfermo, ¿no? La producción con extractivismo de plásticos, de petróleo, de muchas otras cosas, con todo el mercurio que se va en el agronegocio, por ejemplo, para crear carne, para que todos coman hamburguesas todos los días en todo el planeta, es insostenible y no son solo los pobres marginados como ustedes mencionaron que se están muriendo, las delites también se están muriendo porque también hay mercurio y plástico y petróleo en su alimentación y en sus cuerpos. Manuela, aprovechando este tema, yo en realidad me quedo sorprendida cuando leí tu artículo porque te soy sincera, me doy cuenta que todo este miedo al COVID apaciguó a muchas otras situaciones importantes como el derrame de petróleo en nuestra Amazonía que se dio muy recientemente y me doy cuenta que mucha gente no tiene idea de este acontecimiento te soy sincera yo no tuve idea hasta leer tu artículo entonces ¿puedes por favor contarle a nuestra audiencia este suceso? No sé si es que ya se está siguiendo un juistio por esta atrocidad y quiero que me cuentes en realidad cómo la pasaron a estas comunidades ante esta situación y estos comportamientos tan irresponsables. Esto fue en febrero y en abril un poco más de un mes después viene un derrame justo donde las tuberías cruzan el río y se va todo el petróleo al río miles y miles de barriles y el problema grande es primero la acumulación de derrames y de mercurio en el agua con toda la contaminación que genera la gente pero además en tiempos de COVID las poblaciones indígenas se refugiaran en sus territorios entonces primero estaban como todos confinados en sus territorios que de repente estaban invadidos de petróleo de uno de dos el agua que fue fundamental para sobrevivir el COVID para mantenerse sano para lavarse las manos y para los enfermos para hidratarse y curarse ya estaba contaminada y tercero para hacer las cosas peores era época de lluvia es decir que tres días después del derrame hubo una lluvia fuerte el nivel del río subió y el crudo subió arriba de las plantaciones inundó todos los plantillos de la gente así que la comida también se quedó contaminada con petróleo con crudo pesado entonces las comunidades que ya están marginadas por el estado que tienen una historia de no recibir apoyo ni educacional ni médico ni económico del estado de repente se encontraron no solo con sistemas de salud ya más débiles por la exclusión con la pobreza y los derrames petroleros de antes pero de repente con COVID con petróleo en sus territorios y sin tener para dónde ir porque durante el COVID como vimos todos estábamos confinados no había para dónde escaparse entonces fue un contexto de acumulación de factores que pueden llevar a la muerte de manera muy clara entonces las comunidades ellas mismas hicieron una demanda jurídica contra las las compañías de los oleoductos del Ministerio del Ambiente etcétera fueron más de 120 comunidades afectadas solo en Ecuador un río abajo pero este petróleo se fue adentro en Perú en Brasil y ahí hasta hasta el río Amazonas en Brasil hay testimonios del crudo flotando y el proceso jurídico se abrió en Orellana en la provincia del del Napo se demoró dos tres meses y al final el juez dijo que eso no era de la jurisdicción de las cortes y que tenían solo que distribuir agua las compañías petroleras que habían dicho que habían distribuido agua pero calculamos cuánto era de agua por persona era el equivalente de un vaso de agua por día por persona quiero topar un punto muy importante es que muchas veces las personas hablamos desde la comodidad de decir que queremos salvar al mundo queremos salvar al ecosistema queremos ser personas más conscientes y por qué digo de la comodidad porque muchas veces los países también están enfrentando otro tipo de problemas como la pobreza en el Ecuador como el tema de la salud justo para esto de la pandemia necesitaban fondos necesitaban recursos y lamentablemente es triste decirlo pero los países tienen que llegar a extraer estos petróleos porque digamos no tienen salida porque paralelamente tienen que encajarse con un montón de problemas sociales de pobreza de falta de educación necesitan fondos para educación para salud y lamentablemente en un país como Ecuador es difícil sacar de otro lado que no sea el petróleo entonces hay que pensar que no es que tenemos que tomar el rol del explotador sino el rol del humanismo de que en verdad también nos preocupamos por los humanos por ciertos problemas que estas mismas comunidades indígenas están teniendo y también necesitamos dinero para ayudarles a ellos entonces yo creo que se debe entender que si es necesario llegar a extraer estos recursos lo que se debe hacer es de una forma más sustentable entonces como tratar de llegar a un acuerdo yo no sé a ti cómo te parece el modelo perfecto de llegar a este acuerdo de llegar a esta colisión de ambas partes en las que se saquen los recursos pero a la vez se trata de ser responsables y también se entregue una compensación a la naturaleza por esto que se ha realizado entonces no sé si es que tú crees que hay una forma perfecta porque yo creo que sí puede existir esta colisión antes de que responda Manuela Sebastián quería decir algo han dado calladito el man entonces démosle la palabra antes perdón Manuela bueno Estancia yo sí estoy estoy de acuerdo con que existen más problemas que sólo la protección de estos sectores pero lamentablemente concuerdo con Manuela y probablemente de las pocas cosas que podamos que podemos concordar es que no podemos o sea no podemos extraer el petróleo si las personas que están viviendo en ese espacio físico no están de acuerdo yo sí creo que podemos pues el gobierno y con ciertas compañías petróleas pueden hacer una campaña de información para decir esto es lo que sucedería en Canadá existen estudios cada vez que alguien quiere extraer algo del suelo tiene que primero que nada tener la aprobación de los pueblos que viven en esas zonas y tienen que tener también un plan para reforestar el área completamente cuando se terminen de extraer estos recursos y en la Amazonía eso es súper complicado porque como estábamos hablando en una hectárea existen más especies que en casi toda Norteamérica o sea puedes encontrar hectáreas con especies súper súper especializadas de esa área lo que sí hay que ver es que el petróleo no es lo único que está afectando el área del Amazoní en el lado este del del parque creo hay personas que igual han vivido ahí toda su vida que tienen tienen lazos ancestrales con esa área física pero que han decidido por haber razón ser una parte o sea integrarse un poco más a la sociedad occidental ¿no? y eso también creo que hay que respetarlo yo creo que la libertad de estos pueblos para decidir y de las personas individualmente para decir lo que mejor es lo que es mejor para cada uno es importante pero se ha visto que para sustentar este nuevo estilo de vida hay enormes áreas que se están deforestando para hacer plantaciones para abrir carreteras etcétera 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 Manuela yo también quiero que me respondas una pregunta que si crees que es o sea es eso más danino que posiblemente extraer un área un poco más más podría ser más pequeña del Yasuní y que puede tener una riqueza más alta para poder menos subsidiar la vida de otras personas que también comparten ese espacio y han estado ahí siempre pero que el estilo de vida ha cambiado y que también está contribuyendo a la deforestación y a la baja en en las prioridades ecologistas del área protegida del Yasuní Ya entonces un par de respuestas a los varios comentarios el uno de que los queremos ayudarlos a ellos los pueblos indígenas no son mendigos y no están pidiendo que les ayudamos en realidad solo si dejemos de dañarles y de extraer y de explotarlos y de destruirles la vida ya va a ser bueno no hace falta ayudar hace falta dejar de molestar eso es el número uno el número dos no existe minería responsable no existe extractivismo responsable y vinculado al último punto de las plantaciones no que sea de agropecuaria pero todo lo que es agronegocio agribusiness que sea de ganado de coco de palma todo eso es igual de nocivo no es peor que el petróleo no es mejor que el petróleo es igual de nocivo y de hecho a nivel de América Latina donde hay más conflictos sobre extractivismo y más destrucción es el agropecuario en la Amazonía la Amazonía ecuatoriana es marcada más por el petróleo que desfloresta poco pero poluye mucho porque pone todas estas aguas llenas de toxinas no los derrames y las aguas sucias con toxinas eso todo se va al río se va al ecosistema y el ecosistema es tanto derrame que no logra más rejuvenirse limpiarse pero el agronegocio en Brasil en Argentina incluso en Bolivia es el factor número uno todos los fuegos que hay en Bolivia actualmente es por causa del agronegocio no es mejor el agronegocio es igual de malo de danino entonces como dicen el Yasuní es único el Yasuní no es el lugar más diverso del Ecuador es el lugar más diverso de la Amazonía punto y la Amazonía es el lugar más biodiverso del mundo punto entonces estamos destruyendo es un hotspot es un sitio que tiene una memoria ecológica que no sufrió congelamentos la época glacial todo eso entonces tiene un continuo ecológico de los más antiguos del planeta hay pocos hotspots en el mundo y el Yasuní es uno de esos es decir que nunca hubo congelamento el Ice Age del cartoon de Walt Disney nunca llegó ahí se quedó todo verde fluido entonces la memoria ecológica es tan rica es irreproducible y destruir eso es destruir la capacidad de encontrar medicinas de encontrar soluciones a muchos de los problemas que tenemos en el mundo actualmente entonces es autodestruirse en realidad y en este tema les quería mencionar que porque hablamos de servicios ecológicos y todo lo demás pero hay que hacer plata primero el petróleo todos los países petroleros no es solución no trae plata si producir petróleo traería plata y desarrollo y emancipación de los pueblos ya lo tendríamos en Ecuador hace tiempos y en Arabia Saudita y en otros lados si el petróleo genera algo es desigualdad y es acumulación acumulación de poder acumulación de riquezas no genera igualdad no genera emancipación genera más vulneración de derechos entonces eso hay que tenerlo claro y la época correísta que fue la época en la cual se generó más ingresos de la extracción petróleo el barril estaba cerca de 100 dólares ¿se acuerdan? fue la bonanza petrolera de la historia del Ecuador jamás el país tuvo tanta plata se llevaron la plata ¿crees que invirtieron en educación en pequeños negocios? ¿cuántas radios cerraron? ustedes están haciendo un podcast ¿cuántas pequeñas radios fueron cerradas por el sistema de censura del régimen correísta? esos eran pequeños negocios y entonces en vez de ayudar a las pequeñas empresas fomentar los pequeños negocios fomentar el turismo fomentar la educación fomentar la creatividad para generar empresas no sé hacer bicicletas de bambú que sea pero generar apoyo a jóvenes y pequeñas empresas para que desarrollen una economía que no sea extractivista no al revés se cerró la producción nacional se aumentó la dependencia en el petróleo y eso no es solo el Ecuador pasó lo mismo en Colombia en perdón en Venezuela pasó lo mismo en Bolivia pasó lo mismo en Brasil lo que hemos visto es que la época de la bonanza de los de los 2000 2015 toda la plata se fue a los bolsillos de pocos se fue a los bancos y hubo una desindustrialización de las economías y un aumento de la dependencia en la economía primaria extractiva que sea el agronegocio o el petróleo y solo para terminar con un dato que tal vez nos puede ayudar a pensar hay un científico holandés que se llama Adolf de Groot y él estima que la destrucción de la biodiversidad nos cuesta por año 5 mil millones de dólares en capital natural y estos 5 mil millones de dólares es aproximadamente la cantidad de dinero que costó la crisis financiera de 2008 es decir el extractivismo lo que en vez de cuidar la biodiversidad lo que la dañamos para supuestamente hacer plata nos cuesta cada año lo que costó la crisis financiera de 2008 o sea que tal vez el tema es rehacer las cuentas viendo qué realmente nos trae valor cuáles valores vamos a valorar qué vamos a contar para ver dónde realmente está el desarrollo bueno entonces justo de lo que estabas hablando mi visión aparte de ser moderador voy a dar una opinión yo creo que somos un poco países destinados a que nuestro crecimiento económico dependa de este tipo de industrias tristemente siempre ha sido así porque somos menos desarrollados pero está claro que ya el petróleo no es una opción en el en el mandato de nuestro preci Lenin y se ha hablado mucho de la minería particularmente la minería en la Amazonía puede ser esta una alternativa sostenible sobre el petróleo y necesitamos ingresos entonces no sé Sebastián qué piensas tú yo creo que esta es una gran alternativa personalmente yo sé Manuela que no estamos de acuerdo en este punto pero pero aquí podemos ver que o sea a mí no me gusta decir todo o sea toda la minería o toda la estación petrolera es madre no me gustan esos esos términos porque en Ecuador y esto podemos sacar ejemplos de Ecuador hay dos hay dos minas muy diferentes manejadas de una manera muy diversa y que han tenido efectos también muy diversos para las comunidades afectadas esos son para los oyentes que no conocen dos proyectos gigantes de minería en Ecuador son Miraflores y La Flor del Norte Miraflores es un proyecto financiado por el gobierno chino parcialmente es una mina abierta que tiene un daño ambiental mucho más alto que las minas cerradas o sea las open pit versus closed pit mines y que en mi opinión está mal manejada mal administrada y que el daño ambiental que terminamos que podríamos terminar teniendo en ese sector a la final podría ser hasta más grande de lo que estamos extrayendo por el otro lado Flor del Norte es una minería cerrada con un impacto ambiental mucho menor que se ha hecho con mucha coordinación de los líderes políticos y de la comunidad que están en Zamora ¿no? se estima que el valor de esta mina supera los 600 mil los 600 millones de dólares está financiada por entes privados London Gold y para las que les interesa un poco más London Gold tiene todo un segmento dedicado en su sitio web que está abierto al público de cómo estas minas afectan a la comunidad y de cómo también mitigan los impactos al medio ambiente que tienen estas minas ¿no? yo creo basado en lo que he leído y basado en la diferencia entre estas dos porque estas dos son industrias extractivas son la misma exacta industria pero tienen impactos muy 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 diferentes en el en el hábitat donde se están extrayendo estos recursos y creo que los beneficios que trae una mina como Flor del Norte al país en general y también a esa comunidad son mucho 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 más altos que el impacto ambiental que van a terminar teniendo que en London Gold el 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 extractivismo está malo que no podemos beneficiarnos de 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 esta industria extractivista a mí me parece o sea idealmente no tendríamos este problema no viviríamos armoniosamente con la naturaleza pero la gente también necesita comer a mí a mi parecer y si hay maneras de hacer esto responsablemente yo sí estoy a favor de más minas como Flor del Norte y de menos minas como Miraflores personalmente en ese punto Sebastián estoy muy de acuerdo contigo o sea yo creo que aquí el debate más allá de minería o no minería debería ser qué tipo de ejemplo de minería se debe seguir y lo mismo pienso en el petróleo yo creo que hoy en día decir que la minería y el petróleo no ayudan a una economía no incentivan creo que es una falacia no está correcto decir eso yo creo que países como Canadá que Canadá tiene una fuerte imagen progresista lo conocemos pero también tiene un montón de minas lo cual al principio fue bastante criticado pero nos pudimos dar cuenta de que tiene una minería sostenible la minería canadiense no sólo crea una inversión muy alta en el país y ha generado incentivar y reactivar muchas zonas de su economía también ha tenido grandes logros de desarrollo de minería sustentable ha hecho proyectos de ejemplo sustentable y ha entrado y ha logrado ingresar a las zonas haciendo un daño mínimo y yo creo que en relación al fruto que ha logrado generar esa esa explotación de minas en el país en la gente en las comunidades en el crecimiento económico la disminución de progresa el aumento de la educación obviamente compensa que tengan que ingresar a estas zonas porque sí ayudan bastante al desarrollo del país como tal y a la gente yo creo que cuando hablas de desarrollo tienes que saber de quién de quiénes desarrollos estás hablando quién está beneficiando de eso están beneficiando los pueblos de Zamora realmente crees eso por qué tanta movilización por qué tanta resistencia si ellos están beneficiando y si hay esta narrativa de que los pueblos están beneficiando y que a la final no son tan pilas porque no se dan cuenta que están beneficiando y están resistiendo de manera fútil irrelevante etcétera que es una mirada un poco racista para decirlo menos ¿qué es que están beneficiando allá? a mí me gustaría que digan claramente cuál es el beneficio porque el agua está contaminada la naturaleza está destruida entran trabajadores aumenta con toda la destrucción que hay y la pobreza que se genera aumenta la prostitución con el aumento de la prostitución en el caso de Zamora en particular con esta minera que das como ejemplo genial se ha visto un aumento de casos de SIDA del 300% solo en esta zona tampoco hay aumento de hospitales ¿no? entonces no hay mejor educación no hay mejor servicios hay menos ecosistema menos servicios ecológicos hay más desigualdad hay más concentración ¿dónde está el beneficio? y cuando tú dices que esta mina tiene un valor de 600 millones de dólares en manos privadas como lo explicaste tú mismo ¿cuál es el beneficio para las comunidades? para la gente que vive ahí y mismo para los ecuatorianos esta plata sí claro que generan mucha riqueza ¿a dónde se va esta riqueza? al 1% del planeta esta riqueza no se queda ni en las manos de la comunidad local mucho menos en las manos del ecuador y de hecho Correa cambió las leyes pero sigue la plata saliendo del país en esta mina aún no hay información clara porque las minas y todas las compañías extractivas son muy pilas y generan mucha desinformación y ausencia de transparencia y de manera que no se puede generar fácilmente datos y a mí me interesa saber por qué personas jóvenes como ustedes tienen tanto interés en defender el capitalismo el extractivismo el petróleo y principalmente en los territorios ajenos si queremos si les parece lindo a ustedes el extractivismo por qué no hacerlo en Quito o en Cumbaya por qué ir a hacer en el territorio de la gente que no lo quiere que dice que no cuántas veces hay que decir no no quiero no queremos muerte y si a ustedes les parece vida llevan a sus territorios hagan ahí en sus terrenos contaminen sus ríos y el Chaquiñán y las zonas donde ustedes habitan yo creo que ahorita estamos entrando en un problema yo quiero decir que creo que todos estamos persiguiendo el mismo medio o sea yo creo que no es que somos unos jóvenes que no nos interesa absolutamente nada y que queremos por poco tumbar todos los árboles que existen no creo eso creo que todos tenemos que ser conscientes y tomar un rol para solucionar este problema o sea no somos colonialistas de explotadores ni somos unos capitalistas sangrientos yo creo que todos tenemos el mismo fin y creo que nadie quiere ver que nuestra Amazonía nuestra gente le esté pasando mal creo que a nadie nos interesa esto creo que todos tenemos el mismo fin pero lo que pasa es que no tenemos los mismos medios concuerdo contigo mucho Manuela cuando decías que muchos pueblos y la mayoría de pueblos por ejemplo en el caso de Zamora no se están beneficiando pero yo creo que esto es por lo que debemos luchar o sea en verdad lograr que si lleguen los recursos a donde deban llegar que yo creo que el tema de que este dinero que se saca del petróleo y de la minería el hecho de que no llegue a las zonas más vulnerables no es culpa de la extracción como tal ni del sistema como tal yo creo que es culpa de la corrupción que tenemos en el país yo creo que es culpa de cierto tipo de instituciones que se han aprovechado y han gobernado yo creo que lo que debemos o sea como debemos unir fuerzas y yo creo que el ecologismo debería encargarse de en verdad hacer que las cosas pasen de que si en efecto existe alguna explotación o algo así se cree conciencia se sigue el término legal porque creo que todos estamos conscientes de lo que ahorita está pasando en la Amazonía no está bien no debería hacerse entonces más que solamente satanizar la acción es proceder legalmente y hacer que no vuelva a pasar esto y lo mismo con el tema del dinero si hay una fuerte concentración de dinero en lugares donde no se necesita se debe hacer una reforma institucional para que las cosas sí se den pero aquí la culpa no es de la extracción como tal yo creo que la culpa es del gobierno yo creo que la culpa es de la corrupción creo que la culpa son de las instituciones que no se han encargado de hacer las cosas de manera correcta moral eficiente y también muy sustentable poco sustentable entonces estoy de acuerdo en que no se ha logrado el beneficio real que dan todos estos millones de dólares que sacamos del petróleo no se ha logrado pero yo creo que aquí el debate está en justo eso que lo logremos que busquemos unir fuerzas para que ese dinero en verdad sirva de progreso para el país y yo creo que ahí está el problema solamente era eso Sebas para acabar si yo yo no creo que es el debate en sí yo creo que sí existe un debate en que si se debería dejar estas cosas en el piso debajo de la tierra o no y creo que eso depende un montón de la gente que vive ahí que tiene sus raíces ancestrales de esos lugares y que esas opiniones y esos derechos no se deberían violentar se deberían tomar muy en serio en el caso de Zamora a mí sí me parece que fue estas personas las personas de poder por ejemplo en esa área sí fueron consultadas son personas que han vivido ahí que son de Zamora y se empezó el proyecto el proyecto ha generado 900 900 plazas de empleo la mayoría nacional que a mí me parece que son cosas buenas como hablé antes el capitalismo ha bajado la progresa mundial básicamente todos los años los últimos 100 años entonces por eso por estas evidencias pequeñas yo sí creo que es un sistema que continuará funcionando pero que tenemos que tener muy en cuenta estas protestas sociales estas ideologías y más que nada amplificar y poner en posiciones de poder a las personas que han sido históricamente marginalizadas para ver si en serio este sistema no es compatible o si le podemos hacer o sea ponerle una cara un poco más humana a este sistema y que creo que eso no hay suficientes conversaciones acerca de eso no hay suficientes personas en esas posiciones que tienen que en esas posiciones de poder creo que deberíamos tomar muy en cuenta lo que se está diciendo y a la final del día si en el día las personas que vienen ahí dicen que no se trata yo estoy de acuerdo en que en que si beneficia el país o no ahí es donde podemos diferir pero no podemos entrar y violentar esos derechos que no están de acuerdo pero sí creo que la conversación es o sea es fluida y creo que mientras la tecnología aumenta mientras la transparencia aumenta vamos a buscar maneras creativas y vamos a encontrar maneras creativas de usar estos recursos y a la final a la final o sea moverse a un uso de energía más renovable a menos emisiones de carbono etcétera 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 por un combo de la tecnología y la innovación y la creatividad que se ha dado por el capitalismo y estos movimientos sociales que también siguen siendo muy importantes sí esas son mis opiniones acerca del tema la entrevista y por la iniciativa ojalá sigan haciendo podcast con varias perspectivas muchas gracias a ti Manuela y gracias por aportarnos tus puntos que pueden ser diferentes pero igual todos queremos jalar para el mismo lado y antes de apoyar como decimos nosotros hay que conocer entonces gracias por enseñarnos tu lado chao chau chao ton chao 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 Gracias por ver el video.